Muy amados hermanos y hermanas, quería saludarles a ustedes, pero sobre todo desearles una festividad de todos los santos, llena justamente, como dice, de santidad. Este primero de noviembre celebramos, como saben bien, la festividad de todos los santos, donde la Iglesia unifica a todos los santos y santas que han sido elevados a los altares para reconocer que también nosotros podemos hacer un camino de santidad. Este año tenemos esta linda particularidad de saber que pronto podría ser también canonizada la Beata Nazar Ignacia, sería la primera santa boliviana. Por tanto, nos alegramos y les deseo que a través de los santos ustedes puedan ser bendecidos en sus familias.